Pero cuando está colgado en esa página, esa página a la que usted se refiere es una página oficial de la Generalitat. Es una página oficial de la Generalitat de acceso público. O sea, cuando accede a la página y está, es una notificación o un conocimiento oficial del acuerdo. Bueno, entra dentro de lo que es publicidad activa, en lo que es el portal de transparencia. Entonces, es acceso por parte de toda la ciudadanía, de todo el mundo, a los acuerdos. ¿Sabes si la señora Borrás tomó parte en ese acuerdo? La señora Borrás, como miembro del Gobierno, en principio, tomó parte en ese acuerdo. ¿Sabe usted el contenido del acuerdo? Sí. ¿Recuerda qué decía sobre la adopción de decisiones? Sí, utilizaba los términos de colectiva o colegia de solidaria, los cuales son términos que en el ámbito del derecho administrativo me extrañó su carácter inusual, porque, por otro lado, la competencia es irrenunciable y la ejerce el órgano que la tiene legalmente atribuida. Hablaba de una goma de decisiones. Pero habría que le dejar acabar el Ministerio Fiscal las explicaciones, porque son relevantes. Sí, da la impresión de que ha… a mí me ha dado la impresión de que terminaba la respuesta. No. ¿Se ha sentido usted interrumpido? No, 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 añada lo que quería añadir, por favor. Sí, en el sentido de que… Hablaba usted de solidaridad, de decisiones colegiadas, colectivas y solidarias, y que le extrañó en el ámbito del derecho administrativo. Sí, lo que me estaba refiriendo es que en el ámbito del derecho administrativo la competencia es irrenunciable y se ejerce el órgano que la tiene legalmente atribuida, es lo que dice la ley 40-2015. A partir de eso, que un órgano colegiado decida de manera colegiada tomar decisiones cuando, por otro lado, no produce efecto en relación al pasado y que alteraría criterios legales desde mi punto de vista es irrelevante, desde mi punto de vista jurídico. Y por eso lo enmarqué más en una declaración de contenido político que no otra cosa, sobre todo especialmente atendiendo a que esta era en sede de Gobierno. Bueno, de igual manera, en la medida que nosotros no teníamos competencias en la materia, pues también consideré que no producía eficacia alguna en relación a lo que era el régimen del 1 de octubre ni a la posición del departamento. Se ha llegado a valorar un inmueble de 73.000 metros cuadrados. Claro, esto es una distorsión tan enorme que yo creo que sí que tiene incidencia en el resultado final. Porque no es un inmueble con 73.000 metros. Son todas las escuelas públicas que tienen 8-10.000 metros. ¿Puedo aclarar por qué? Sí, perdón. Sí, sí, pediría que la fiscal permitiera que contestara a los créditos de la defensa tan ampliamente como está permitiendo contestar. Ah, no, es que creí que había terminado. Vamos a ver, vamos a ver, por favor, por favor. Creí que había terminado. Las explicaciones de la defensa están siendo perfectamente escuchadas, atendidas por el tribunal y si ustedes se sienten interrumpidos en su línea argumental, no tienen más que decirlo y hacerlo. Bueno, yo lo que quisiera, en nombre de la sala, fundamentalmente para orientar y, en definitiva, ir hacia lo que puede ser el desenlace. Un momentito, por favor, un momentito. Hay un perito o una pareja de peritos de la acusación que ha hecho lo que entiende que es un valor potencial. Hay una pareja de peritos de la defensa que considera que ese valor potencial nunca puede ser efectivo porque no hay un lucro cesante y que discrepa, además, de la metodología con la que ese valor potencial se ha fijado. Yo creo que, a partir de ahí, tanto el fiscal como la defensa, que es el presupuesto en el que nos estamos moviendo, creo que es por donde debería ilustrarse al tribunal. Entonces, si pudiéramos centrarnos ahí, sería mucho mejor para acusaciones, para defensas y para el propio tribunal. Si me permite, efectivamente, en sintonía, con lo que dice su señoría, por tratar de ver una posición un poco global, sin detalles, vamos a ver. Nosotros, nuestro trabajo aquí es ayudar. Nosotros no venimos aquí a defender nada. No hay ningún... Escúcheme, escúcheme, escúcheme. No hay ningún reproche ni a su trabajo ni a su metodología. No, por supuesto. Por favor, escúcheme. De lo que se trata, fundamentalmente, es que dirija el interrogatorio para que esté claro cuáles son los presupuestos en los que se está desarrollando esta pericia. Porque hay momentos en que nos movemos en parámetros técnicos que carecen de trascendencia jurídica. Entonces, yo creo que tal y como la defensa y la acusación lo han situado, ahí es por donde tendríamos que discutir y debatir. Por favor, formule preguntas si lo considera oportuno y luego será el turno de la defensa. Si me permites que precisamente... No, 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 no. Mire, su papel es básicamente el responder a las preguntas que le hace no entablar un diálogo con el presidente. Sí, bueno, pues le pregunto entonces... Gracias.